1, 2, 3 Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana ¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos en el parque de Sonzonate Venimos a hacer una dinámica aquí para hacerles una chulada de video para Fito TV En esta ocasión tenemos a dos participantes La dinámica va a ser quien se tome primero las dos tecates va a ganar 10 dólares ¿Verdad? Vamos a hacerlo, no tienen que dejar nada, nada, nada Les vamos a presentar a las señoras, ¿cuál es su nombre? Daisy Elizabeth Vega Doña Daisy ¿Usted es Ana Molina? Ana Molina ¿Casada, divorciada o viuda? Casada porque lamentablemente todavía está viva mi esposo ¿Casada, divorciada o viuda? No, ya estoy viuda Ya está viuda La dinámica ya la dije, vamos a ver Se tienen que tomar las dos, bueno, quien se las termine más rápido gana los 10 dólares Si me hacen el favor alguien de destaparlas Destápelas Van a destapar ahorita las cervezas para ver quién gana Espero que les guste este video, que dejen su like, que comenten, a ver qué les parece Vamos a ver quién es la más bebedora Vamos a ver Vaya, les voy a contar hasta tres, cuando yo diga tres Van a empezar por una, no van a dejar nada Cuando se la terminen, la ponen rápido y agarran la otra ¿Verdad? Quien termine se gana 10 dólares ¿Verdad? ¿Han entendido todo? Vaya, 10 dólares a quien gane Vaya Vamos a ver Uno Dos Tres Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Ya llega una, ya llega una Respiren, respiren La de rojo, siga, siga, siga No, ni merga Ni merga, güey Vamos a esperar a que se la termine Bueno, ya vimos que ganó ella Ella la está disfrutando Vaya, mi gente, ya vimos Ya vimos Ya vimos Ya vimos Ya vimos que ganó ¿Cómo me dijo su nombre? Disculpe Esa Molina Ena, Ena Vaya, ganó Doña Ena Se las tomó primero las dos tecates Le quiero decir Ve que Las cervezas son patrocinadas por nuestro amigo Mauricio Es un suscriptor de mi canal Que está en Estados Unidos El motivo de estas cervezas La marca No es que estamos promocionando la marca Sino que es porque a él le gustan las tecates ¿Verdad? Gracias a Mauricio Estamos haciendo todos estos, todos estos videos Les agradezco mucho por participar Les quiero decir de que esto era una broma No se les va a dar dinero No se les va a dar dinero No importa, pero ya las tomamos Les quiero decir de que esto era una broma No se les va a dar dinero No importa, pero ya las tomamos No se les va a dar dinero ¿Está bien? Está bien Vaya No, no, son bromas Son bromas Ya les vamos a los 10 dólares Jolo, ¿cómo se siente? ¿Les pegan o no? No, ahorita no Yo me siento bien ahorita Estamos bien Con unas cuatro quizás sí Queremos más Vale, les vamos a dar Les vamos a dar los 10 dólares Permítanme Bien mi gente Les vamos a hacer entrega de los 10 dólares A doña Ena La ganadora de 10 dólares Por haberse tomado más rápido Las dos tecates Aquí están, 10 dólares para la ganadora Y ella solo gana El privilegio de haberse tomado dos tecates Yo me siento muy agradecido Ella, ella también está ahí en otro video Creo que ya lo vieron Es el de la comelona de pan Se comieron ahí las tres personas Dos panes Y ganó por ahí el muchacho Me imagino que ya vieron el video Muy agradecido con las dos Siempre vamos a estar aquí Apoyando lo que es A don William aquí Con lo que es el baile Ellas también son bailarinas de aquí Muy agradecido con las dos ¿Tienen algo que decirle al público usted? Solamente decirles muchas gracias Porque estaban ricas las tecates Y otra vez pues Para decirle al que las participe Que sean más Que sean más Para sentirle más rico el sabor ¿Usted tiene algo que decir? Igualmente agradecida Porque me dejaron participar Y esperamos que nos manden más tecates Sí, sí, en realidad Bien mi gente Esto es Fito TV Como digo Muy agradecido con ella Gracias a ustedes Que van a dejar su like Que van a comentar Los espero en otro video No olviden suscribirse Con mis dos miembros de mi canal Con Solterita Y Natalie Torres Ahí en lo que es La descripción del video Les voy a dejar el link De sus canales Para que vayan a apoyarlas Bendiciones Y muchas gracias